Música ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quiénes sois? Mi nombre es Natali Castillo, soy cantautora y vengo con Música en Vena, la Asociación Música en Vena. Y hoy vamos a cantar la canción Que Cura, que es una canción que llevamos a hospitales para mejorar la estancia hospitalaria de pacientes, familiares y personal sanitario. ¡Qué bueno! Vamos a escucharte, adelante. Even if it's gonna break me, love I run to you Un bálsamo para tu pulso herido Pasajeros de esta vida Con destino a la deriva Este viaje para verte renacer Un canto para la esperanza Una música que corre por tu pie Comandante de tus sueños De esta vida somos dueños Porque todo pasa y esto pasará Un baile que te cura el alma Un latido por tus venas y tu ser Nuestras almas se hacen fuertes Nuestras almas se hacen fuertes Porque grato ha sido verte El presente no da miedo de creer Yo sé como tú Que a veces duele Pero todo pasa y esto pasará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo sé como tú Que a veces duele Pero todo pasa Y esto pasará Yo sé que todo pasa y esto pasará Yo sé que todo pasa y esto pasará Everywhere you go I follow And everywhere you are is my home And every single day I want to make you smile Viva la gente positiva Everywhere you go I follow And everywhere you are is my home And all this lies can fall I never leave you so Chicos, qué difícil es la vida algunas veces Y qué bueno que haya gente como vosotros que nos la quiera hacer más fácil O sea que, enhorabuena Muchas gracias Es una de las cosas que siempre digo El poder de la música Cómo la música te puede acompañar Tantos momentos buenos, malos, no tan buenos Creo que mucha gente a lo mejor necesita a alguien que está a su lado Que le dice todo pasará Es muy importante esos mensajes De verdad, felicidades Gracias Natalia, buenas noches Buenas noches Yo hay veces que con mi hijo jugamos a un juego Que consiste en definir palabras Decimos familia Y cada uno se tiene que inventar una definición Una vez jugando a esto Salió la palabra hospital Y fíjate que la definición que me dio mi hijo me dejó totalmente doblado Me dijo Aeropuerto de Almas Y es tal cual Llegamos en un hospital Y nos vamos Muchos A través de un hospital En medio En medio En medio Cuando tenemos que ir a un hospital Es porque hay dolor Cualquier acción Que ayude a paliar ese dolor No basta con que sea aplaudida Tiene que ser ensalzada Gracias 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 En mayúsculas Gracias Gracias Y la canción es un temazo Para mí es un sí Gracias Para mí también es un sí Vamos a intentar devolveros algo de la felicidad Que nos deis vosotros ¡Tres síes! ¡Tres síes! Bien está lo que bien acaba ¿Puedes decir algo, mami? Yo creo No se va la chica La chica Por supuesto Pero sin ninguna duda Me encantaría Y lo digo de corazón Bueno pues es que Ayer nació una personita muy especial Su nombre es León Ajá Bonito nombre Bonito Bonito Muy bonito Y bueno Quería tomarme el atrevimiento De preguntarte Si tú Podrías Cantarle a él Una nana Porque sé Que hace muy poco Has sido mamá Y que tendrías la sensibilidad suficiente Como solo las mamás tenemos Para cantarle una nana A esta preciosa criatura Que ha llegado a este mundo loco Ay madre mía O sea sí Sí Por supuesto Pero ya estás emocionada Sí porque Ay no 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 Ahora no voy a poder Que me emociono muchísimo Ay qué bonito El urnes Tranquila Toma aire Relájate Mira te voy a presentar A Carlos A Marian León es el más pequeño Y Silvia Que la tienes ahí detrás Es la matrona Que ha tenido al parto Sé que tú tienes una canción Para tu hija Para Yanay Y sería un lujo Me encantaría Poder compartirla con vosotros Y con el pequeño León Que es que es muy pequeñito Madre mía Es la primera vez Que voy a cantar este tema En directo Porque lo grabé Me costó Grabarlo Porque me emociono mucho Pero me encanta Que poder cantarla Por primera vez Y en esta ocasión Pues ya sabes Edurne Como tú dices siempre En las valoraciones Aquí La técnica es importante Pero lo más importante Es la emoción Transmitir Pues para vosotros va Vamos Siento en cada caricia Tu piel de nubes y lirios Sigues durmiendo en mi ombligo Por más que crezcas mi niña Te esperaré en el camino Donde crecen las estrellas Las que bailan por tu nombre Cuando me vuelva una de ellas Piensa en mí Que cuando me miras Y en tus pupilas Puedo bailar Con cada letra del verbo amar Al son de tu sonrisa Ponches en mi ombligo Muy bien El hurle Muy bien Ahí Ahí estamos Me cuesta mucho cantarla Carlos, Marian, Silvia, León ¿Me oís? ¿Lo habéis oído bien? Hermoso Sí, sí Preciosa Muchas gracias Yo creo que León Incluso ha habido un momento Que él se ha movido Estaba ahí Cuando ha empezado a cantar Ha dicho Esto me gusta Esto me gusta Estamos creando cantera Esto O sea, León Ya será fan tuyo Qué bonito Muchas gracias Y precisamente Esto es lo que hace Esta asociación Llevar alegría A esos sitios Donde a veces No la hay Que es muy Muy importante Así que Muchísimas gracias Música en venas Lo que necesitamos En venas